Sí, la verdad es que se nos ha puesto, ¿no?, pues al final en nuestras manos, que es lo que queríamos, al final es lo que todo el mundo quiere, y sí, teniendo ya, ganando estos dos partidos, pues lo tenemos. Hay que mirar un poquito del ojo, ¿no?, precisamente estos dos encuentros, el Cobadón con el equipo que siempre lo pone complicado en Jolaseta, y más aún viendo como, por ejemplo, Puzuelo y el propio Club Deportivo Terrassa en el último fin de semana se dejaron puntos, hay que mirar un poquito lo que pasa con el resto de los equipos, ¿no?, que no hay rival fácil. Sí, al final, bueno, ahora mismo estamos en situación de que nos tenemos que mirar a nosotras, ¿no?, o sea, jugar bien, que no nos pueda dar presión, que no nos pongamos nerviosas, porque todo el mundo ve muy cercano el fin de la temporada, la posibilidad de conseguir nuestro objetivo, y al final de lo que se trata es hacer bien nuestro trabajo, ganar los dos partidos, el del Cobadonga, pues hombre, de nivel supuestamente en papel es menor, ¿no?, en clasificación está más abajo, pero es lo que has dicho, que siempre nos hacen partidos, siempre nos incomodan, nunca estamos cómodas con ellas, entonces tenemos que tener cuidado, y luego el del Sardi, pues la segunda vuelta ha sido el mejor equipo, ¿no?, el que mejor resultados ha tenido, fichó en invierno y se le ha notado, ¿no?, que ha tenido una mejora de la primera a la segunda vuelta, entonces quieras que no, que, o sea, tenemos que ir a tope, porque ellas no van a venir a darse un paseo a Jola. Hablamos antes de ese triple empate, que esperemos que no se dé en la última jornada, es decir, para que se dé un triple empate, tenéis que ganar vosotros todo, el Pozuelo yo creo que no va a tener problemas en la última jornada para vencer a sus vecinos del club de campo, y eso sí, que el club deportivo pierda contra el San Pablo Valdeluz, algo bastante improbable, ¿no?, es decir, que esa opción prácticamente no la contempláis. No, nosotras, a ver, nosotras tenemos claro que la guerra ahora es contra el Pozu, o sea, eso es el Deportivo Tarrasa, no va a perder puntos, porque ya ha perdido uno un poco raro, y no va a perder puntos, nosotras la cuestión es el Pozu, ¿no?, que ganándonos al Deportivo Tarrasa, bueno, con la Vezas particular lo tenemos ganado, así que nosotras tenemos que tener en cuenta ganar lo nuestro, y bueno, luego que el Pozu contra el Club de Campo quiere liarla o dejar algún punto, que lo deje, pero bueno, nosotras tenemos que mirarnos a nosotras, y no estar pendiente de los demás, porque eso nunca en la historia se nos ha dado bien, así que no vamos a esperar que nadie haga nada por nosotras, ¿no?, que luego caiga algo, pues que caiga, pero lo mejor nos va a hacer lo nuestro, y ya está, y darlo por fin, quitamos. Y sobre todo tener efectividad, ¿no?, que ha faltado quizás en partidos claves esta temporada, aunque tenéis a las dos máximas goleadoras de la Liga en el equipo. Sí, la verdad es que el otro día viendo todas las tablas, ¿no?, de goles, goles a favor, goles en contra, somos las máximas goleadoras, 40 goles, que ya erraron primera, y luego solo nos han metido 10, y la verdad hemos perdido solo tres partidos y por un gol, ¿no?, o sea, yo creo que justo es eso lo que hemos comentado, que en los momentos clave no hemos tenido la experiencia o el saber estar de agarrar partidos o empates que podíamos, hemos ido a ganar siempre y se nos han escapado juntos. Con el corazón a la mano, después de cómo se preveía el calendario, pensabas tú que en la penúltima jornada, es decir, por ejemplo, hace dos semanas íbamos a estar ahí con esas posibilidades matemáticas y dependiendo casi de uno mismo para ascender, es decir, ¿te sorprendió el empate el otro día del pozulo? No, la verdad es que no me sorprendió, o sea, yo sabía que el Sarri estaba muy fuerte y yo, o sea, lo que nos venía mejor era el empate, evidentemente, para que el Sarri también quitase opciones de subir, pero no, no me extrañó, o sea, me puse contenta, pero extrañarme no, no me extrañó, porque puede pasar, porque somos equipos que estamos ahí y un día me ganas tú y otro día te gano yo, o sea, estamos muy igualados, entonces no extrañarme, no, la verdad es que, pues eso, nos alegró bastante y nos puso pues donde creemos que tenemos que estar, ahí arriba. Sí, porque nos han puesto, no vamos a decir en bandeja, porque en deporte nunca se puede decir, pero desde luego nos ha abierto las puertas de par en par, y más aún cuando no es como hace dos, tres temporadas que era uno el que subía y otro el que promocionaba. Sí, claro, ahora ya sabiendo que hay dos plazas, pues bueno, puedes jugar un poquito más, ¿no? Y sí, la verdad, lo tenemos ahí muy apetitoso, pero bueno, es lo que decía antes, que no lo podemos dar por hecho, ni lo podemos dar, ¿no? Lo vemos tan cercano que no quiero que nos pase como contra el Deportivo Tarrasa, que nos pasamos de motivación, nos pasamos de querer hacer y al final se nos volvió en contra, ¿no? O como contra la Barcelona hace dos, tres temporadas, aquel partido contra la Barça. Sí, no lo viví, ya lo vi, pero no lo viví, pues sí lo mismo, ¿no? Que al final lo tienes ahí tan cerca y todo, que al final las jugadoras nunca sabes cómo van a reaccionar. Así que bueno, poco a poco, partido a partido, y nada, primero el Comadonga este sábado, ganarlo y ya ponerlo un poquito más, todo más en su sitio. La última cuestión, Erdocha, ¿cómo tienes al equipo para la cita del sábado? ¿Dispones de todas? En la que va a ser además nuestro partido de la jornada, ¿cómo andas de efectivos para ese encuentro? Sí, la verdad, bueno, este año ya sabes que andamos muy justas, ¿no? O sea, estamos muy bien como equipo, pero estamos muy justas de número. Entonces, bueno, estamos todas, así que eso es bueno, ¿no? Llegar a estos dos partidos con ninguna lesión, Marían se ha recuperado, y estamos a tope, o sea, que puedo contar con todas, así que en ese aspecto muy bien, contenta.